Esta es la historia de Shizuka Yamauchi, una joven empleada de limpieza que obtiene trabajo en la mansión de una celebridad. Bueno, en realidad ella se llama Anzu Murata y consiguió trabajo en la casa de la señora Makiko Mitarai, con una única finalidad descubrir qué sucedió cuando era adolescente. Resulta que esta muchacha solía ser Mitarai como su jefa, además vivía en la misma casa, pero luego del incendio de su hogar, su padre abandonó a su esposa y a sus hijas para tiempo después casarse con Makiko. Anzu ha vivido mucho tiempo pensando y sabiendo que su madre no causó el incendio del cual se le echó la culpa, por lo que comienza su plan desde adentro de la casa. Luego de pasar varios días haciendo todo lo que Makiko le pide, ella sabe que debe conseguir pruebas de que sus sospechas son ciertas, o sea que su madre no incendió la casa sino su jefa. Para esto decide comunicarse con el hijo mayor de Makiko llamado Kichi, pero debe romper con la regla que esta mujer le exigió que no rompa, o sea que no suba al primer piso. Afortunadamente ella consigue hablar con el muchacho hasta la edad de comer, aunque él no la trata para nada bien, pero esto cambia cuando ella le trae un viejo recuerdo de cuando eran pequeños, y él le enseñó los nombres de las estrellas. Por cierto, ambos se conocen pero ninguno sabe quien realmente es el otro, además ella encontró varias cosas de su madre en la casa. Mientras tanto, el otro hijo de la señora Makiko llamado Shinji regaña a su madre porque su popularidad lo puede perjudicar en la universidad. Este joven estudia medicina ya que quiere trabajar en el hospital del señor Mitarai. A diferencia de la familia Mitarai, que está rodeada de lujos, las Murata deben sobrevivir y Ansu es la encargada de cuidar por la salud de su madre y hermana. La señora perdió la memoria luego del incendio por estrés y culpa, por lo que su vida se volvió demasiado compleja. Por esto mismo, Ansu junto a su amiga Claire idean un plan para que ella busque en el armario de Makiko el suéter alemán que su madre tenía, y el cual supuestamente llevaba puesto el día del incendio, ya que resulta que en el pasado Makiko se convirtió en amiga de la madre de las chicas luego de que la conoció en la escuela con la única finalidad de copiarla, robarle su identidad, su esposo, su casa y hasta todo lo que llevaba puesto. Su plan parecía que iba a funcionar ya que logró conseguir la confianza de Kichi, pero en realidad él la quiere fuera de su casa, ya que no cree que sea una buena persona, y sin que ella se dé cuenta, le desprendió un botón de su uniforme, el cual luego Makiko vio y enojada la echó. Con el problema llamado a Ansu fuera de su casa, Makiko se tranquiliza, ya que ella no quiere que nadie revele que Kichi está en su casa, porque para el público él no está en el país ya que trabaja en el extranjero. Por su lado la hermana menor de Ansu, llamada Yuzu, se siente con la necesidad de ayudar a su hermana, por lo que se contacta con Shinji, con quien se encontró en una fiesta hace mucho tiempo, pero estuvo evitándolo hasta ahora. Pero antes visita a su madre que quería saber sobre su pasado y ponen aprietos a la muchacha cuando le pide información del por qué se divorció de su padre. Mientras tanto, Ansu trata de recomponer su lazo con Makiko, aunque no encuentra el momento indicado. Pero cómo será de buena la vida con esta joven que Makiko decide devolverle su trabajo cuando se ve presionada por la prensa a hacer una entrevista en su casa. La muchacha logra ganarse a su jefa momentáneamente, ya que sabe que su trabajo de empleada lo hace a la perfección, por lo que ella cumple con su labor y la entrevista sale a la perfección. Es más, Ansu le da consejos a su jefa de cómo manejarse. Con su trabajo recuperado, el plan continúa y Claire le dice que si le entrega alguna pista ella con su equipo de hackers, lograrán conseguir más información. A todo esto, Yuzu se encuentra con Shinji y se lleva una gran sorpresa, ya que él le propone que se encuentren con su padre en el hospital. Por su lado, Ansu tiene un inesperado inconveniente con Kichi que la rasguña cuando ella estaba revisando el armario de su madre. Como el muchacho se siente apenado, decide hacer sus tareas, por lo que ella aprovecha el momento y vuelve al armario, para al fin darle certezas a sus sospechas. Efectivamente, Makiko tiene el suéter de su madre guardado en su armario, lo que le hace comprender que su madre no tuvo culpa en el incendio, sino esta señora. Más tarde, le envía la foto del suéter y unos aretes que eran de su madre a su amiga para que los investigue. Como Ansu necesita la grabación que solo ella y su padre habían visto de su madre saliendo de la casa, al otro día observa la cocina del hospital para entrar al lugar, ya que ella guardó la grabación en unos expedientes de su hermana que están en el hospital. Por cierto, casualmente la mansión está al frente del hospital, por lo que sin quererlo Kichi sospecha de ella y atando cabos comprende que esta muchacha era la joven Mitarai. Por cierto, él tenía una grabación de cuando revisó el armario. Enfadado porque le mintió, le exige que le diga qué hace allí. Ella menciona la pérdida de memoria de su madre y que está allí para encontrar objetos que la ayuden a recuperarla. Ansu se siente fatal porque Kichi le prometió que no la delataría, pero ahora se convierte en su esclava. Aunque primero visita a su madre, por pedido de su hermana, ya que la señora Murata ha recuperado varios de sus recuerdos gracias a los objetos que le llevó a Ansu. Más tarde, la muchacha debe crear noticias falsas para la página de Kichi, por lo que se convierte en su cómplice y comprende que ya no podrá seguir con su investigación. Pero gracias a su madre, decide involucrar a su hermana en su plan, Resulta que la señora Murata le menciona que ella siempre se preocupó por Yuzu, pero nunca se percató que Yuzu era quien se preocupaba por ella, como cuando se tardaba en volver a su casa para que su hermana leyera a gusto sus libros. Al otro día, mientras Kichi duda de que Ansu solo esté en su casa para buscar cosas que le ayuden a su madre recuperar la memoria, Shinji y Yuzu se reúnen con el señor Mitarai, quien quiere restaurar su lazo con su hija. Además, le quiere contar sobre sus futuros proyectos, pero lejos de escucharlo, se escapa de la reunión y se adentra en la sala de expedientes para conseguir la grabación. Afortunadamente, Yuzu consigue la memoria, pero no se percata que la enfermera asistente de su padre la vio entrar y salir de la sala. Más tarde, las hermanas se reúnen y mientras Yuzu está emocionada por su gran hazaña, Ansu ve la grabación. Aunque no hay mucho que le sea útil, por lo que Claire le pide que continúe investigando. Por su lado, la señora Mitarai debe afrontar maliciosos comentarios sobre su pasado, pero ella comprende que su hijo Kichi está detrás de estos rumores, ya que es el único que sabe tanto de su vida, por lo que muy amablemente lo regaña, provocando que él rompa su computadora. Dejándose llevar por su ira, Kichi quiere culpar a Ansu de sus problemas, pero ella aprovecha el momento y le revela lo que sabe de Makiko y por qué está allí. Sorprendido, el muchacho quiere contarle lo que él sabe sobre el incendio, pero como debe salir de su casa, esto no es nada fácil y desiste de hacerlo. Más tarde, discute con su hermano que se enoja ya que hizo mucho ruido y no lo dejó estudiar. Mientras tanto, Ansu conversa con Claire, que le comenta que encontró un blog con el nombre Libro de Mai y unos poemas de la época en la que Makiko conoció a su familia. Es más, hay una entrada previa al incendio. Más tarde, cuando regresa a la casa a Mitarai, debe corregir la actitud de Kichi ya que no tenía ganas de nada y sentía que perdió la oportunidad de enfrentar a su madre, quien siempre lo obligó a hacer todo lo que ella quería. Ansu, con varios regaños, controla la situación y provoca que el muchacho ordene su habitación y además se comporte como un adulto. Esto ante la atenta mirada de su hermano menor que se sorprende por el trato que tiene su empleada con Kichi. Por esta razón, le pregunta a su madre sobre Ansu. Inevitablemente, persiguen a Ansu para saber más sobre ella, ya que Shinji sospecha de que Ansu no sea Shizuka, pero tranquilos que Kichi escuchó cuando su hermano y madre hablaban de espiar a Ansu, por lo que él le avisa y con un poco de ayuda de Claire, el joven Mitarai se cerciora que Ansu no le miente con su identidad. Por cierto, Claire es quien le prestó su identidad para conseguir el trabajo en la mansión. Ella no confía en Kichi, pero Ansu decide hacerlo por el momento. Antes de continuar, debo mencionar que Yuzu encuentra el perfil de su madre gracias a una extensa conversación con su padre que le contó lo que hacía la señora Murata cuando era en un matrimonio. Yuzu evita decirle a su hermana cómo consiguió la cuenta personal de su madre. Por cierto, la señora llevaba el nombre de Alisa en su perfil. Al otro día, Ansu acompaña a Kichi hasta su antigua casa donde le cuenta todo lo que sabe, pero antes se encuentran con un viejo conocido que le revela una gran verdad. Su madre alejó a sus antiguos amigos para que no lo distraigan, y así lograse entrar sin problemas a la Universidad de Medicina para luego tener el control del Hospital Mitarai. Esto desanima a Kichi, pero Ansu trata de consolarlo diciéndole que él era y es una persona agradable. Por cierto, Shinji discutió con su madre por su abrupta popularidad y por continuar manteniendo a su hermano en la casa. Mientras Yuzu le revela todo lo que sabe del incendio de su padre, Kichi le obsequia a Ansu la computadora que solía usar su madre. Además, le comenta que el perfil Alisa le pertenece a su madre, quien trató de emular a la perfección a su mamá. Desde que la conoció en una reunión de padres. Sin saberlo, Yuzu se enfrenta a la esposa de su padre, ya que él le contó todo lo que sabía Makiko, por lo que ella se ofrece muy amablemente a darle dinero, si es que necesita, para alejarse de su familia. Mientras tanto, Ansu revisa el blog que pensaba que era de Makiko, y ella se detiene en un artículo que hablaba de lo mal que le trataba la familia Mitarai a su madre. Más tarde, mientras Yuzu le confiesa a su hermana que su padre y Makiko saben todo sobre su investigación, la señora Mitarai decide quemar el suéter que era de la señora Murata. Cansada de ocultarse de su padre, decide enfrentarlo, no sin antes despedirse de Kichi ya que no podrá volverlo a ver. Padre e hija se reúnen y la muchacha se desahoga con él, pero se lleva una gran sorpresa. Este hombre se dejó influenciar por Makiko, por lo que le dice que la ruptura de su matrimonio se debió a que supuestamente su madre no lo quería. Su conversación no sigue ya que aparece la enfermera que está del lado de Makiko. Por su lado, la popularidad de Makiko como gran ama de casa le permite llegar a la televisión y decide emplear a Ansu como su agente, ya que carga con muchas tareas que debe hacer. Por cierto, la enfermera que interrumpió la conversación de Ansu les revela que había micrófonos en la sala y le confiesa que la apoyará en su venganza ya que le debe un favor a su madre. Por esta razón, decide darle un informe falso sobre Ansu a Makiko. Por la tarde, Kichi se alegra de que Ansu regresó a la casa. Mientras tanto, Shuzu decide investigar el círculo de admiradores que tenía Makiko cuando se hacía pasar por su madre. Por cierto, esta última en la actualidad le demuestra a sus cuñadas que su familia está en boca de todos gracias a su popularidad, pero además de que su familia, o sea su hijo, se encargará del hospital Mitarai. Gracias a Shuzu, Ansu descubre que Makiko se reunió con sus fans el mismo día del incendio, por lo que les hace falta poco para descubrir la mentira de Makiko. Pero por el momento, Shuzu le promete conseguir una pista más certera. Por cierto, ella decide olvidarse de Shinji, el cual no le está pasando nada bien ya que Makiko quiere controlar toda su vida. Al otro día, Ansu recibe un archivo oculto que Claire encontró en la computadora de Makiko, el cual parece bastante importante. Por su lado, Yuzu recuerda que vio a Makiko en el ropero de su madre el día del incendio. Además, por la tarde, conversa con Shinji que la ve pasando por la calle. De un momento al otro, ellos terminan en el hospital. Por cierto, Makiko sabe dónde está su hijo gracias a un rastreador que le puso. Aunque el muchacho no intercambia palabras con la señora Murata, se apena por ella, ya que resulta que estos dos solían pasar el tiempo juntos cuando el muchacho no iba a clases. Es más, la señora lo encubrió muchas veces. Luego de la visita, Yuzu le cuenta el grave estado de su madre y quería seguir hablando con él, pero descubre que lleva un rastreador, por lo que lo trata muy mal para que nunca la vuelva a ver. Al rato, mientras Anzu ve todo lo que Makiko hacía para imitar a su madre, la señora Mitarai le quita el rastreador a su hijo sin que él se dé cuenta. Al día siguiente, Makiko descubre que la chica que decía gustar de su hijo menor, en realidad quería su fortuna, por lo que la presiona para que deje de estar cerca de él. Pero esto la condena ante el público, ya que la muchacha grabó su conversación, por lo que la publica en las redes sociales, dejándola muy mal parada. Anzu, que es el agente de Makiko, decide intimidar a la muchacha para que se retracte y no moleste a la familia. Por primera vez, la muchacha demuestra una faceta más fría y calculadora, diciéndole a la joven que solo quiere dinero y se sintió humillada por la señora Mitarai. Luego de una intensa situación, Anzu pasa el rato con Kichi, que le cocina. Es más, piensa darle una palmadita, pero se avergüenza y solo habla con ella. Cuando Makiko pensaba que tenía todo lo que quería, una antigua conocida del pasado aparece para publicar ciertas verdades de ella. De alguna forma, ella comprende que Yuzu y su hermana están detrás de estos rumores, por lo que la saca de su casa y la enfrenta con su padre para que la regañen. Pero esta mujer se lleva una gran sorpresa, ya que Anzu decide revelarle quién es. Es así como toda la familia Mitarai, las hermanas Murata e inclusive la enfermera, descubre que Makiko fue quien incendió la casa. Ella quería negarlo, pero se ve acorralada. Por cierto, Kichi estuvo detrás de los rumores, y gracias a Yuzu consiguieron una fotografía del día del incendio, la cual revelaba cómo estaba vestida Makiko. Traicionada por su empleada y su hijo, ella acepta el pedido de Anzu de pedirle perdón a su madre por culparla del incendio. Pero esta mujer no es un hueso fácil de roer, por lo que al día siguiente le demuestra a la prensa que los rumores son falsos, e inclusive chantajea al padre de las chicas, para que mienta ante las cámaras y demuestre que su esposa lo ama tanto como él a ella. Mientras Anzu se siente disgustada porque su padre la volvió a traicionar, Makiko debe afrontar la dura realidad. Alguien hackeó su perfil y publica fotos en las que se ve lo deplorable que su casa y cómo su agente limpiaba el lugar por ella. Inesperadamente descubrimos que quien publicó todo esto fue la enfermera que está del lado de Anzu. Luego de mucho tiempo y arruinada, Makiko se presenta delante de su ejemplo a seguir. La señora Murata no acepta ninguna disculpa de ella, simplemente la regaña por todo el daño físico y psicológico que le causó. El tiempo pasa y luego de dos meses la familia Mitarai es un completo desastre, por lo que enojado el señor Mitarai denuncia a su esposa. Y mientras la policía se lleva a la señora Mitarai, Kichi deja su casa para aventurarse y pasar el tiempo con Anzu. Cuando la policía quiere interrogarla, descubrimos que realmente pasó algo más el día del incendio, ya que la policía no la toma como la principal sospechosa, sino como una cómplice. Mientras tanto la parejita sale de paseo al parque, ya que Kichi le quería mostrar las estrellas, pero además despedirse de ella. Resulta que Kichi decide echarse la culpa para que su madre no vaya a la cárcel. Nadie comprende qué sucede, por lo que las chicas junto a Shinji le piden la verdad a la señora Makiko, y luego de mucho tiempo, al fin decide hablar con la verdad. El día del incendio ella estuvo en la casa, pero no para incendiar el lugar, sino para dejar todo lo que le había robado a la señora Murata, por pedido de Kichi que no le gustaba que trataba de emular la vida de esta mujer. Ella culpa a Anzu por lo que sucedió con su familia, pero un inoportuno y pequeño incendio que Shinji evita, resuelve la caótica historia de Anzu, ya que quien realmente incendió la casa, fue ni más ni menos que Shinji. Él había entrado a la casa, y por querer probar la comida que la señora Murata había preparado, provocó el incendio al quemar una servilleta. Nervioso por lo que provocó en el pasado y presente, decide entregarse, pero antes visita a la señora Murata para pedirle perdón. Ella lejos de enojarse, le agradece porque fue sincero. Más tarde, Kichi es liberado y se entera que su hermano es el culpable, pero afortunadamente, la policía lo exime de culpa, ya que él era menor en ese tiempo. Los hermanos se encuentran por última vez en la comisaría, y Kichi le da una grandiosa lección a su hermano pequeño, le pide que no se siga culpando, y le comenta que todavía tiene una oportunidad de corregir su vida. El tiempo pasa y cada uno retoma su vida. Makiko se vuelve una influencer, Shinji decide continuar con sus estudios, con la promesa de que el señor Mitarai le dará trabajo en su hospital. Yuzu obtiene un trabajo en el cual le va muy bien y su madre vuelve a la casa. Por último, la parejita se muda juntos, pero antes Hanzo tuvo que pedírselo a su suegra como si el muchacho sea una mascota, prometiendo que lo cuidaría como ella siempre lo quiso hacer. Makiko, recordando que la muchacha la ayudó en momentos difíciles, acepta que se lo quede. Y es así como luego de un gran abrazo, ellos comienzan su vida juntos, y esta historia llega a su fin con la promesa de que Kichi le cocinará pollo frito a su pareja. Por cierto, él consiguió un trabajo y ahora se lo ve muy apuesto. Y esto fue el resumen de Cenizas del pasado. ¿Qué les pareció? ¿Qué puntuaje le pondrían? Yo le pongo un 6. No me gustó tanto, siento que algunas partes se resolvieron muy fáciles, que hay muchas casualidades de la vida, y eso no me gusta tanto, pero dentro de todo es una historia bastante llevadera. En fin, espero sus comentarios, nos vemos en un próximo resumen.